Déjame una botella de aceite. Apúntame. Sillao. Me necesito sillao. Blanca. ¡Resucitaste! Búrgate lo que quieras, Consuelo. Ya quisiera yo verte en mi situación. Jamás estaré en tu situación porque yo no le miento a la gente. Ay, 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 señoras, ya dejen de pelear. ¿Qué más se le ofrece? Dame una lata de café. ¿Qué pasa? Va, no debería asustarse si es un mascota muerta. Que esta chica tan poco agradecida. Inmediatamente pone a la venta lo que le regalo. Si nadie quiere comprarse porquería, está por ver. Más si quería ganarte el cielo. Regalando tus baratijas. No son baratijas. Es un bisón carísimo. Y total, ¿a ti qué te importa si quiero hacer el bien o no? ¿Acaso tienes el monopolio de la bondad? ¡Ah, bondad! Ni siquiera conoces esa palabra. Eres mentirosa, falsa, egocéntrica. ¡Cucufasta! ¡Quisiste robarte a mis nietas! Doña Amanda, doña Amanda. Doña Amanda. ¿Estás creyendo, Oliverio, su mejor actuación? Doña Amanda. Mamá, no llama. Nadie te cree, basta. Reacciona, ya, 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 no. Ya me está asustando. ¿Qué quieres, aprovecharte de mucho? ¿Doña Amanda? Ya Amanda, basta. Amanda. Amanda, Amanda. No, no, no. Ay, Dios. Ay, Dios, Amanda. Qué vergüenza. Todo el teatro, ¿qué hace para que le crean su padraña? Afortunadamente, la trajo a tiempo. Unos minutos más y no hubiéramos podido resucitarla. ¿Va a sobrevivir, doctor? No, se lo puedo asegurar. Su corazón está muy débil. Esperemos que descanse y veremos cómo reacciona. Permiso. Consuelo. No hables, Amanda. No hagas esfuerzos. Vas a salir de esta, vas a ver. Ya no me importa. Ya ni siquiera mis hijos me quieren ver. Me lo merezco. Consuelo. Gracias por todo. Yo voy a reunirme con mi hija, Pati. No hables así. Te vas a poner bien. Pati. Pati, hijita. Pati, tú que estás al lado del Señor, no abandones a tu madre. Te necesita más que nunca. Pati, tú que estás al lado del Señor, no abandones a tu madre. Pati, tú que estás al lado del Señor, no abandones a tu madre. Pati, tú que estás al lado del Señor, no abandones a tu madre. Pati, tú que estás al lado del Señor, no abandones a tu madre. Pati, tú que estás al lado del Señor, no abandones a tu madre. Pati, tú que estás al lado del Señor, no abandones a tu madre. Pati, tú que estás al lado del Señor, no abandones a tu madre. Pati, tú que estás al lado del Señor, no abandones a tu madre. CC por Antarctica Films Argentina